La primera persona en la que pensé para abrir un ciclo en Palma de Mallorca es quizá uno de los intelectuales españoles con más fuerza, con más difusión, con un mundo intelectual y narrativo más completo que ha nacido en esta ciudad y que ha aprovechado el mundo mallorquín para construirlo, que es Valentí Puch. Contaba Javier una anécdota del mundo de las conferencias, yo lo complementaré con otro que es muy conocido y que lo decía don Eugenio Dors, abuelo precisamente, o bisabuelo del director de la Fundación en Palma. Don Eugenio Dors decía, en Madrid a las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Bien, aquí no daremos, en este miniciclo no daremos conferencias, pero sí a las 7 de la tarde, tres veces antes de Navidad, haremos unas conversaciones como la que tendremos hoy con Valentí, nacido en 1949, estudió filosofía y letras en la Universidad de Barcelona y su primer libro, publicado ya muy bien acogido, es un escritor que desde su primer paso tiene mucha incidencia, fue el dietario Bosch en Dins en 1982, desde entonces ha publicado más de 40 libros, ha seguido con el diario, pero también ha entrado en el ensayo, la novela, la poesía, redactados preferentemente en catalán, posteriormente traducidos al castellano, pero también con bastantes redactados originariamente en esta lengua. Ha recibido los premios Josep Pla, Ramón Lluís, San Juan, ha vivido en Barcelona, Dublín, Madrid, Londres, ha escrito para los principales diarios españoles y en esta conversación me gustaría hacer un poco una panorámica de este universo tan rico, tan complejo y tan vinculado a su tiempo, aunque desde una perspectiva que ya veremos no es sólita. Y Valentí, estamos aquí, estamos en Palma de Mallorca y me gustaría empezar con una pregunta muy genérica, pero muy obligada. A la hora de comer hemos recorrido este barrio, él nació, vivió a pocos metros de este edificio, me ha enseñado, nos ha enseñado a Pablo Pérez Orce y a mí, algunos escenarios de su niñez, algunos comercios, nos ha comentado cómo era esta palma de finales de los 50, principios de los 60. Pregunta, ¿qué peso dirías que tiene Mallorca, la cultura mallorquina, lo mallorquín, en tu obra? Buenas tardes a todos ustedes, caras conocidas, caras desconocidas, caras que recuerdo, gracias a la Fundación y, por supuesto, a Sergio. Aunque si yo soy un tipo interesante, como decían los chinos, que Dios nos libre de los tiempos interesantes. Yo creo que con los años en la vida de cada uno hay escenarios que pesan mucho. Yo creo que uno se da cuenta de que pesan porque te penetran en los sueños, en el mundo de tus sueños. Esta tarde, hacía muchos años que no paseaba por la calle San Miguel y me he quedado provocado por el cambio. Ese cambio, y me he acordado, entraba en la iglesia de San Miguel. Me acordaba de cuando mi madre, iba con mi madre, me llevaba, mi madre era mujer devota, no beata, devota, que es distinto, y me llevaba a la iglesia de San Miguel a ver la iglesia de la Sobot, que tenía mucha veneración, era muy venerada en Padma. Y he entrado y había una pareja de extranjeros jóvenes en Shorts. Él había comprado un sirio y lo había encendido. Y estaban un poco enfrascados mirando la figura de la Virgen de la Sobot. Pero me fijaba en un detalle muy curioso, que no critico, pero que era un contraste. Y es que él estaba acariciando el trasero a la novia mientras estaban mirando aquí. Eso quiere decir que han cambiado las costumbres y también que hemos cambiado las nuestras. Luego he caminado unos 100 metros más y he llegado frente a una iglesia que está en la esquina de la calle, del Carrero Jones, frente al otro lado, el Hospital Militar. Y he visto que aquella iglesia estaba consagrada a rito ortodoxo, cosa que desconocía. Después de 15 años, más o menos, de no pasear por esta calle, me ha provocado. Me ha provocado también porque he regresado a sueños fácticos, reales, de cosas que había soñado durante años de esa calle del mercado de Ollivar. y lo digo porque creo que yo la prueba fidedigna de que una ciudad, de que un paisaje cuenta en tu vida y digamos te entra en el alma es si entra en tus sueños. Por eso quiero decir que el peso de Palma en mi vida y en lo bueno o malo que haya podido escribir es determinante. Es determinante. Y con los años uno lo que hace es regresar mucho a la infancia. Y ese vivir la infancia es lo que hace que le des la vuelta a todo. Y ese dar la vuelta a todo es seguramente lo que implica llegar a un cierto límite que es ya pasarse un poco la temporalidad y entrar en algo que no es indefinido y que es la perpetuidad imposible. Inmanente. Inmanente. Tú en 1982 publicas Bosch & Deans con evocaciones de tu vida como estudiante y profesor en Dublín. Yo recuerdo yo ya trabajaba como periodista cultural en aquella época y ese libro es un acontecimiento porque en el panorama superpolitizado de la transición de la Barcelona de aquella época del Madrid también donde todo el mundo era de izquierdas la gente se decía en voz baja es un libro muy bueno pero es conservador y todo el mundo estaba muy extrañado porque todo el mundo era progresista en aquella época. Bien. Nadie se reconocía entonces como conservador y el primero que yo recuerdo en mucho tiempo de una digamos de un cierto estatus es Valentí Puch. Esta etiqueta Valentí te ha perseguido entonces ¿te ha beneficiado o te ha perjudicado? ¿Qué significa ser conservador? Bueno yo creo que ser conservador es no hacer experimentos innecesarios como dicen los americanos lo que está roto no hace falta arreglarlo hay que reformar lo reformable pero no hay que plantearse imposibles aspirar a la pureza del cambio porque los cambios siempre son impuros y la vida es impura y por tanto ese yo creo que es el principio básico de lo que es afrontar la vida desde un punto de vista conservador en mi caso quizás ya instintivamente me aproximaba a esta forma de ver la vida pero tiene algo que ver un episodio que viví fue en el 71-71-72 porque teniendo plaza como Spanish Assistant Teacher que era un sistema de intercambio entre estudiantes británicos españoles franceses italianos pues pasabas un curso de ayudante de conversación en inglés en un centro de enseñanza secundaria del Reino Unido y a mí me tocó Gondonderry que era el momento era el momento de los conflictos en la calle de la violencia y del terrorismo y eso quizás ya no era tan inconsciente como para no darme cuenta de lo que representaba eso y eso me hizo entender o intentar vivir la historia de una forma más prudente y menos osada como ha sido como son los planteamientos radicales ante las cosas que yo les estimé quizás por contrastar con el caos y prefiriendo seguramente las posiciones razonadas frente a las posiciones absolutas que a veces en nombre de un ideal te llevan al desastre pero en este panorama digamos tan proclive la izquierda de la cultura de la primera transición esto te hizo sentirte aislado o ya fue digamos una voluntad muy deliberada de marcar terreno yo creo que estas cosas uno se las plantea de una forma deliberada las asume porque quieres quieres pensar de forma independiente quieres ser un escritor independiente y si hay algo que te que te hace depender son las ideologías las ideologías sobre todo especialmente las que hemos vivido en el siglo XX los totalitarismos tanto creo que es es una prueba de sensatez no dejarse llevar por las ideologías e intentar pues entender la verdad tal como es que es muy compleja para resumir digo que haber vivido de cerca una situación a punto de explotar todas las mañanas como es el caso de Irlanda del Norte algo te enseña y si no lo quieres aprender haya tú pero evidentemente te arriesgas a caer en un radicalismo sin sentido yo lo que siempre he defendido desde los tiempos de la transición es el moderantismo la idea de que es mejor moderar que no azuzar el conflicto y en eso llevo años estando en eso luego volveremos al moderantismo desde este primer libro has continuado publicando diarios de forma regular Ratas en el jardín Mujeres que duermen La belleza del tiempo Cien días del milenio Dioses de época ¿por qué tu continuada afición a este género que de alguna forma te hace muy identificable en el panorama literario español? Yo como todos los escritores aprendices comencé a escribir como un poeta adolescente casi sin darse cuenta uno escribe poemas y entonces me di cuenta ya había leído mi padre era un hombre autodidacta pero que leía mucho y en casa leíamos tanto a Joan Alcogué o Joan Maragall como Pío Baroja en casa las dos literaturas valían lo mismo y eso me enseñó también a convivir y a compartir pero el hecho es que el estábamos ahora perdón es que me he perdido los diarios los diarios sí ya sabía yo los diarios entonces yo como escribí ya he escrito mucha poesía me di cuenta de que algo que no sabía era escribir en prosa en catalán y en castellano menos tampoco y entonces me puse a escribir unos artículos en los que hacía ejercicios de prosa de escribir eso eso lo aprendí de plano de escribir por ejemplo un rostro un paisaje intentar que el lenguaje cada vez sea más exacto y eso es lo que me llevo a hacer estos dietarios que después sin querer se han convertido en una costumbre o un vicio porque llevo ya publicados seis creo seis volúmenes de dietarios y es un género que me gusta mucho porque ves las cosas de cerca y te permite anotar las cosas más más elementales sin tener que buscar el libro argumentado de una novela o el sistema de una forma de pensamiento es una forma de detalles de introducir detalles en la literatura y en la forma de entender la vida es un género además muy agradecido porque muchos escritores lo han utilizado de forma genial y es difícil repetirlo pero hay la literatura que se llama fragmentaria por decirlo de alguna forma que también son escritores de aforismos de notas etcétera es muy rica y es muy agradecer que los buenos escritores los grandes escritores hay un momento que hayan dedicado su tiempo a percibar esos detalles en lugar de en vestir grandes operaciones a mí me gusta mucho leer diarios porque es una novela autobiográfica pero que puedes coger por zonas puedes leer 20 páginas un día 20 al cabo de un mes y vas siguiendo pero ¿cuál es tu disciplina y tu mecánica para escribir diarios? ¿cada mañana dedicas una hora o cómo lo haces? no, no hace falta yo creo que cuando un trabajo te gusta no necesitas mirar el rego cumples con ese trabajo sin darte cuenta del tiempo yo no cuando estoy escribiendo no sé si es domingo es viernes o es sábado no me doy cuenta porque porque escribe uno por muchas razones pero sobre todo porque le gusta porque si no te gusta escribir la verdad es que es mejor dedicarse a otra cosa tú has dicho que un escritor es un señor rodeado de libros por todas partes menos por una que lleva al bar ¿te sigue reconociendo en esta definición? están guarradas está en uno de tus diarios pues será sería de adolescencia no, bueno siempre hay hay cierta mitología sobre la relación entre los escritores y la bebida yo creo que hay mucho mito ahí porque en realidad no hace falta beber para escribir ni hace falta fumar ni desbogarse ni nada hace falta disfrutar de eso de sacar del gusto al escribir si uno escribe por deber yo no lo entiendo ¿verdad? comprendo que haya gente que se lo tomen como un deber pero es que es un placer es un placer y si si algunas personas se acercan a tu forma de ver las cosas de escribirlas de ponerles un adjetivo de relacionarlas con algo que ha ocurrido en la historia o de inventarte un personaje que es una de las cosas más excitantes que pueden ocurrirte es que vayas tirando del hilo de un personaje y de repente empieza a tener vida a tener rostro y se va vistiendo el mismo prácticamente y eso es lo bueno que tienen las novelas y de repente te metes a los personajes en una guerra carguista y en otros casos lo metes en una operación de espionaje en el muro del Berguín o recuerda su infancia su adolescencia o en una novela que publiqué que me gustó mucho hacer que era Barcegona cae explicar los últimos días de la Barcegona republicana que me llevó mucho trabajo para documentarme y tal pero el placer de esos tres de esas pocas horas de lecturas que tiene el libro y el hecho de haberlo escrito yo francamente no tiene precio ni hace falta ir a ningún bar no tiene precio tú estudiaste en Irlanda en los años 70 fuiste corresponsal de ABC en Londres desde 1994 a 1997 como todo buen conservador yo creo eres muy anglófilo ya no tanto no tanto después de Brexit y de Boris Johnson bueno la verdad es que ya me cuesta autor de un libro interesante sobre Churchill sí, sí pero no que dicen que no lo escribió él pero no ha gobernado con mucho acierto pero que has aprendido de la sociedad británica por qué te ha fascinado tanto y qué piensas del reciente funeral de Isabel II bueno los británicos tienen grandes cosas una constitución no escrita un parlamento con una gran tradición que es yo recuerdo cuando la primera guerra del Golfo recordarán ustedes que Saddam Hussein invadió Kuwait eso se le llama la primera guerra del Golfo yo estaba en estaba en Londres de corresponsal y la BBC siempre daba los debates del parlamento el debate de ese día una cámara de varios centenares de personas en la que había varios antiguos ex ministros de interior de exteriores perdón distintos primeros ministros hablando de su experiencia y reflexionando sobre lo que significaba la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein era algo maravilloso te quedabas con la boca abierta lo mismo pasa con el hecho de que Gran Bretaña por haber tenido un imperio enorme posterior al imperio español tiene un saber sobre lo que ocurre en el mundo superior a otras capitales europeas y entonces allí desfilan yo que sé haber estado en una rueda de prensa de Mandela poco antes de días antes de tomar el poder en Sudáfrica ver aquel hombre que había pasado 20 años en la cárcel capaz de levantar un estado y de explicar cómo haría posible la concordia entre blancos y negros fuera que quería llevar esto adelante son cosas espectaculares y eso ocurre en Londres yo creo que más que en París y cualquier otra capital europea a pesar de que ahora las cosas son distintas y voy a esto yo creo que ha habido un bajón en lo que llamaríamos la civilización británica se ha ido produciendo un bajón por el sistema educativo por el sistema educativo no ha sido se ha deteriorado mucho y después por unas élites irresponsables de cada vez más irresponsables y por un hecho que tiene que ver también con la reina Isabel y es la existencia de una prensa sensacionalista descarnada y cruel capaz de todo como se vio por ejemplo en el caso de la princesa Diana como se ha visto en muchos episodios aciagos de la corona británica pero esa esa prensa sensacionalista tiene una gran responsabilidad por haber hecho creer a los británicos a la ciudadanía británica que Europa era algo que en realidad no era se inventaron unos budos enormes y uno de los inventores de esos budos y a cabo era Boris Johnson porque Boris Johnson fue correspondado de The Daily Telegraph en Bruselas y se inventaba las noticias en un periódico serio como The Daily Telegraph se inventaba las noticias para que la opinión pública conservadora británica fuera de cada vez más anti-europeísta y no quiero decir que la Unión Europea no tenga defectos que los tiene pero no creo que a nadie le conveniera menos a los británicos especialmente tampoco a España porque España le iba bien los equilibrios de poder que se hacía con Gran Bretaña en la Unión Europea y eso es lo que quería decir respecto a la monarquía creo que la reina es la última monarca cristiana es la gran estadista la última gran estadista del mundo occidental es un ejemplo de estoicismo que a veces no se ha entendido bien porque se interpretaba con una mujer indiferente al dolor y al duelo como fue el caso de la princesa Diana cuando ella lo que quería era que el duelo y el dolor fuera una experiencia que se viviera en privado y en silencio y para cada uno y creo que se merecía muchas cosas y por desgracia se ha merecido por desgracia digo por su fallecimiento se ha merecido unas grandes honras fúnebres ¿qué puede ocurrir con la corona británica? no lo sé está ahora Cargos III recordemos que Cargos I fue ajusticiado por Cromwell y Cargos III regresó para tomar para ser coronado del exilio no creo que sea el caso de Cargos III pero tiene unas circunstancias difíciles la sociedad británica ha evolucionado sin saber muy bien hacia dónde y tiene una política hecha trizas por el partido conservador y por un partido laborista que no tiene rumbo bueno esto que dices me lleva a la siguiente pregunta tú eres una persona como escritor has sido un gran analista del poder el poder es uno de tus temas pero además como en el plano personal has estado muy próximo al poder fuiste conseller de educación y cultura del gobierno Balear director director por la UCD bueno te debe faltar un pero aquí se equivocaron no nombrándote por la UCD has tratado personalmente a distintos líderes como por ejemplo José María Aznar de quien recuerdas en tus diarios que almorzaste con él la Moncloa y señales que tomaba dos bolas de helado y me llama la atención porque te fijaste en este detalle Jordi Pujol que intentó ficharte como intelectual orgánico y en tu etapa como corresponsal figuras internacionales como el exsecretario de Estado Colin Powell por ejemplo estadounidense ¿qué has visto de positivo y de negativo en el primer plano de los poderosos del mundo político y en cierto momento tú mismo apuntas que si te acercas al poder acabas mal? El poder es imprescindible sin poder no hay autoridad y sin poder no hay Estado y yo no creo que se haya podido inventar una sociedad sin Estado los anarquistas lo han intentado y no creo que sea una experiencia memorable el poder es imprescindible para hacer cosas y la política es acción acción mejor si es reflexiva pero no siempre lo es de los yo creo que la tipología del poder de los hombres con poder es muy difícilmente resumible son muy distintos todos nada más distinto por ejemplo has citado a Pujol y a Aznar son son formas totalmente opuestas de pensar tienen una cosa en común ¿qué tomaba Pujol de postre? Pujol de postre creo que tomaba helado también eso les unía el helado pero no fumaba puro y Aznar Pujol y Aznar tienen una cosa en común y es que no tienen sentido de humor yo le voy a decir a un viejo político mallorquín de la transición que me dijo si un político no tiene humor no te fíes de él no sé si es el caso que tampoco hay que exagerar con el humor porque luego entramos en el jiji jaja tampoco pero el el poder es imprescindible y es bueno aproximarse para conocerlo siempre y cuando no te dejes imantar por el poder lo digo como anavistas o periodistas existe una relación incestuosa entre los políticos y el periodismo y no es buena pero unos necesitan que lo que hacen se dé a conocer y vosotros necesitan saber que lo que se hace que es lo que se hace que vosotros los periodistas no sepan es decir la exclusiva y a veces para tener una exclusiva vendes el alma vendes tu independencia vendes tu capacidad de crítica y no lo critico porque a veces hay exclusivas que valen la pena pero es una relación difícil que en sus términos más digamos bajos se convierte en una compra y venta hay periodistas que se ponen al servicio de poder y hay políticos que viven de los periodistas para poder salir en los periódicos ¿A ti quién es el político que más te ha impresionado favorablemente? Que haya conocido tampoco puedo decir que haya conocido muchos de los años que he vivido evidentemente Churchill no lo he conocido quizás un político que tengo una admiración aunque por ejemplo en términos económicos no me convence lo que hizo pues es el general de Gaulle porque el general de Gaulle tiene una cosa que es muy difícil de hacer y es perder una guerra y ser capaz de que parezca que la ha ganado es extraordinario extraordinario y Francia había perdido la guerra después los padres fundadores de la Unión Europea eran gente de una gran sensatez que dudo que en estos momentos sea utilizada como ejemplo pero Adenauer Schumann gran europeísta francés de Gasperi fundador de la democracia cristiana italiana esa gente son las que después del trauma bestial porque no hay otra palabra de la segunda guerra mundial de gondimiento del nazismo del holocausto son capaces de ponerse de acuerdo en determinados principios de sentido común y pragmatismo para fundar con criterios elementales como es sumar la comunidad del carbón y del acero y a partir de aquí iniciar el proceso de integración europea esto es admirable esto es admirable y esa gente es admirable verás que no te respondo a la pregunta ¿no? admirar 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 hoy en día es difícil admirar a ningún político esta es la verdad yo me considero muy europeo porque nací al día siguiente de la firma del tratado de Roma o sea el día que yo nací la vanguardia o el ABC traían esta noticia con lo cual bien tú has dedicado mucho tiempo a ese gigante de las letras que es Josep Pla al que empezaste a leer de adolescente por recomendación de tu padre le dedicaste el ensayo El hombre del abrigo y elaboraste un utilísimo diccionario que he usado mucho un utilísimo diccionario temático de su obra ¿qué has sacado en claro sobre Pla? Bueno yo creo que no creo que la literatura todas las literaturas minoritarias no se pueden comparar a las grandes literaturas no digo que carezcan de grandeza pero son incomparables sería injusto compararlas a las grandes literaturas entiendo por grandes literaturas la francesa la inglesa la rusa es una literatura que prácticamente comienza en el XIX la norteamericana también la italiana tiene grandes figuras pero como literatura italiana la nación italiana todavía no existía entonces yo creo que si tenemos que hablar de grandes literaturas tenemos y la castellana por supuesto castellana francesa inglesa por eso no se le puede exigir o pedir a la literatura catalana que tenga el mismo repertorio de una gran literatura pero que tenga repertorio y la literatura catalana tiene en el repertorio tiene apla porque es el nombre que la lengua eso es algo que los puristas a los lingüistas o a los sociolingüistas que es una secta una secta muy peculiar no les gusta que se digan y es que las literaturas y es que las literaturas las lenguas tienen que ser evolutivas y adaptarse y tener capacidad para reflejar la realidad cambiante y eso lo han hecho todas las lenguas yo creo que el catalán porque fue durante siglos una lengua doméstica y no una lengua de cultura tiene carece de ciertos registros registros expresivos plagos tiene todos y eso es yo creo que es definitivo si lo consideramos como escritor catalán si lo escritamos solo como escritor es un gran escritor pero siento decir que no tiene grandeza espiritual es muy curioso a ver a ver esto es interesante no tiene sentido de la trascendencia su editor era Josep Bragés cuando yo estaba diciendo libros sobre Pla me fui a pueblo de mi mujer con todos los libros de Pla y leíbo que no había leído y me leí todo en fin 30.000 páginas y allí había una ausencia de trascendencia y lo único que encontré fue muy curioso hace un viaje después de la segunda guerra mundial porque Franco que quita el pasaporte ahora todos dicen que Pla era franquista sí pero Franco que quita el pasaporte y no pudo viajar hasta ya avanzada la posguerra la posguerra mundial y va a Varsovia y visita el veto de Varsovia y el horror que ve allí es tan inmenso que dice Pla dice como no sabía que hacer recé un padre nuestro y esos días yo cuando bajaba del pueblo iba a ver a Josep Bragés el editor de destino gran editor gran editor y que había sido muy amigo de Pla y que lo había publicado ahora completa y le conté eso y otro día me dice eso es imposible y me dice como pero Pa era un comecura es plano es imposible ¿dónde está eso? vamos a verlo y se quedó Berges atónito con el volumen aquel y era como si estuviera hablando con Pla y recriminándole que hubiera escrito él y que él su editor no se hubiera dado cuenta por eso digo que no tiene trascendencia ¿hace falta que un escritor tenga trascendencia? no no es imprescindible pero la trascendencia es parte de la grandeza yo sé que es una teoría muy personal también se puede decir que Proust no tiene sentido de la trascendencia y es un gran escritor yo digo que Pla es un gran escritor pero no tiene sentido de la trascendencia me ha llamado la atención que también en algún lado de tu inmensa obra que he revisado estos días pero que todavía tengo que terminarla pero no en conclusa dices que el mejor escritor de la España del siglo XX es don José Ortega y Gasset del que has destacado su habilidad para escribir en voz baja la grandeza del pensar ¿Ortega y Gasset tenía sentido de la trascendencia? sí bueno Javier me perdonará pero yo creo que Ortega primero tiene trascendencia y segundo es más conservador que liberal ¿por qué es el mejor escritor del siglo XX? la prosa la prosa el sentido del adjetivo la capacidad de captar impresiones no estoy hablando del filósofo no estoy hablando del vitalismo ni de esas cosas estoy hablando del espectador pongamos por casa esos libros sobre Vázquez o sobre la generación del 98 ese tipo de cosas donde es más ensayista puro es un gran escritor es un gran escritor ¿cuál es el mejor novelista español? ¿es Gaudós? es posible pero escritor como escritor completo Gaudós es un novelista y un muy buen escritor pero como escritor escritor para mí es Ortega y ya digo que seguramente no coincidiremos en esto en otro de tus dietarios escribes una frase que me ha parecido sugestiva un poco intrigante porque dices te quería pedir pícnicos dos puntos Sagarra Ramón Cunqueiro ¿qué quieres decir con esto? Bueno volvemos al sentido del humor y de la ironía yo creo que los escritores pícnicos es decir de peso de peso manifiesto tienen un sentido del humor que el que gasténico no tiene que gasténico no tiene y yo creo que la selección no es mala Ramón era un hombre que tendía tendía a tener volumen un humor extraordinario en sentido de la metáfora único el otro era Sagarra Sagarra tiene un lenguaje además es de una sensualidad espectacular y Cunqueiro tiene un sentido de un misterio muy travieso es muy travieso con todo en realidad no se toma nada en serio ni las meigas pero cree en las meigas que es lo importante cierta obesidad alimenta una literatura alegre vendrías a decir sí sí es la literatura cordial que tiene un elemento de cordial pero que no tiene por qué dejar de ser misteriosa incluso trágica como es el caso como es el caso de Cunqueiro pongamos por caso y hay cierto sentido de la tragedia en Ramón Gómez de la Serna también pero el pícnico es Dickens Dickens es un escritor pícnico es un escritor cordial que ve la vida en términos cordiales que cree en la humanidad y a mí ese tipo de literatura me gusta mucho me gusta más Tostoy que Dostoyevsky porque Dostoyevsky es un pesado que no cree que no cree en los hombres y Tostoy cree en la raza humana En narrativas ensayado registros muy diferentes desde el tono semi-autobiográfico levemente nostálgico de primera fuga en torno a un adolescente mallorquín del año 61 hasta el retrato bastante ácido de la burguesía catalana en la gran rutina Bueno yo soy un soy un soy hijo de clase media de Padma y quiero continuar a ser de toda mi vida creo que esto es un buen es un buen origen vital creo que la clase media creo que está evaporándose en estos momentos en todo occidente pero la clase media ha hecho grandes aportaciones de sentido común en mi casa no había mucha teoría en mi casa nos regíamos por cinco o seis principios elementales que regían nuestro comportamiento ahorrar no tirar no se dice no tirar las calamani no aparentar lo que no eres ese tipo de cosas lo llevabas incrustado en tu conciencia por la familia en la que habías nacido y no era un mal sistema no era un mal sistema creo que esa novela que decías tú es la historia de un niño de un niño de clase media de Palma que transcurre sus días hacia la adolescencia me gustó mucho escribir ese libro porque impliqué recuerdos míos y inventé cosas ¿cómo escribes tus novelas? ¿haces un guión muy estricto y te atines a él o vas dejando que la trama fluya? yo creo que es importante tener la primera la primera escena verga las novelas hay que verlas no hay que tienes que verlas luego ya las piensas pero tienes que ver la escena el lugar donde aquello arranca y si aquello arranca al final tiene que llegar a buen término aunque si es verdad que hace falta un cierto guión una escaleta sí porque claro además hay que si involucras vidas familiares o conflictos políticos ese tipo de cosas pues tienes que tener una cronología y hay que saber cuando los personajes se cruzan se entrecruzan se enamoran o se suicidan y hay que tenerlo un poco ordenado pero lo más bello de escribir una novela es que los personajes se te vayan de la mano esto es espectacular ¿esto te pasa a ti? yo creo que todos a los que realmente se fían de sus tienes que fiarte de los personajes no tienes que llevarlos ahí como como si fueran un perrito ellos tienen que fiarse y ellos sabrán por donde ir y tú vas un poco detrás y es extraordinario no hace falta ir al bar junto a Palma Barcelona es un escenario fuerte para ti aparece en este libro que hablaba la gran rutina que es esta visión ácida de la burguesía catalana también en este en esta descripción del final de la guerra civil Barcelona cae en fin ¿cómo has vivido Barcelona? Bueno he vivido de estudiante que claro es inimaginable hoy en día algo que representaba yo recuerdo yo fui a estudiar a la universidad en 66 bueno entonces vino 68 y muchas cosas cambiaron para bien y para mal pero 66 todavía a casa yo tenía que llegar antes de las 10 en Palma llegar a Barcelona irse a vivir a una pensión y que te dieran la llave y poder llegar ahora que quisieras era la cosa más increíble la libertad de un día para otro y entrar en un mundo en el que pues intercambios intelectuales encontrabas a gente de tu generación que había leído seguramente las mismas cosas el existencialismo ese tipo de cosas era muy 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 atractivo muy atractivo luego comenzó el movimiento universitario del que yo participé pero la verdad es que éramos bastante inconscientes no se puede decirse que el movimiento universitario que yo viví fuera un movimiento político serio y articulado los únicos que estaban en aquel momento en la universidad articulados y sabían algo que iban en el partido PSUC el partido comunista que tenían una estrategia clara pero entonces no había socialistas no había en la facultad no había socialistas nacionalistas muy pocos y lo que había eran los que tenían hegemonía en el movimiento era el partido comunista y eso poco a poco ver de qué forma abusaban de los dogmas los comunistas en aquel momento aunque fuera contra Franco me producía un rechazo y fue entonces cuando me di cuenta que el comunismo era un camino equivocado y creo que no que no me equivoqué Hay una tradición de intelectuales mallorquines que han triunfado en Barcelona generalmente aportando bastante sentido común y grandes proyectos desde Miquel d'Alsán Solibés Joan Estelric Baltasar Porcel Carmarriera ¿Cómo te ubicas tú en esta tradición? Yo me siento muy muy oliveriano muy oliveriano Miguel de San Solibé poco leído yo creo actualmente que es un escritor completísimo con un bueno fue director de La Vanguardia fue director de aquí de la Omudaina si no recuerdo mal creo que era de la Omudaina y un gran periodista y a la vez un gran narrador tiene novelas que hay que leer es Gustavo de la Boya costumbrista finísimo y como escritor en castellano es buenísimo es buenísimo tiene libros de historia fue un maurista de primera figa hay que recordar ahora que muchos intelectuales consideran que solo se puede ser de izquierdas que los grandes escritores mallorquines de la Escuela de Mallorquina Joan Aucobé Costello Vera Mosen Oguibé todos eran mauristas Mosen Antonio Aucobé el hombre de las rondallas era maurista Maura en Mallorca yo creo que no se recuerda suficientemente la importancia que tuvo yo todavía recuerdo haber recorrido Mallorca y todavía había escuelas entonces construidas en tiempos de Maura porque Maura hizo mucho como político mallorquín por Mallorca un gran político de una honestidad a prueba de bomba y con un sentido mallorquín muy notable su hermano era un gran escritor costumbrista Gabriel Maura y quiero decir que seguramente Miguel de San Roque es el escritor del que ha aprendido más por ser su nombre era una fuerza de la naturaleza con el que tuve como tú sabes mucha relación con sus como todo en toda relación apasionada sus más y sus menos y después citabas otro Estelric que es el creador de la Estelric no tiene no tiene volumen es un es un Estelric es un es un hombre con una capacidad de internacionalización empezando por el mismo excepcional pero no se puede decir que tenga una gran obra el intelectual con la gran obra en Mallorca es mi caso de San Roque Tú has afirmado que la monarquía vertebra España mejor que el federalismo Bueno yo creo que sí yo creo que sí y creo que fue un acierto de la transición volver a la forma monárquica ¿no? ya sé que ese es un tema hoy en día polémico por los episodios por los que ha vivido la corona y que lógicamente se pueden criticar pero si miramos en términos de de aplicación temporal bueno la primera república son meses y la segunda mejor que hubieran sido meses ¿no? Entonces en cambio la monarquía si pensamos desde la restauración canovista hasta ahora las épocas de estabilidad son muy notables cuando se acaban las guerras civiles del cardismo de liberales y absolutistas pues España da un gran respiro y yo creo que lo que significa la restauración canovista se puede equiparar en cierto modo a lo que representa la transición la transición que yo la viví con de una forma apasionada y trepitante como si hubiera visto la diligencia de John Ford hubiera leído una novela de Estandard fue una cosa apasionante y de la que no quisiera renegar nunca porque me sirvió muchísimo aquello y creo que fue bueno para la sociedad en general con todos los pequeños detalles que no hayan encajado evidentemente pero vale la pena considerarlo en su magnitud y su magnitud es notable fue un momento de generosidad no fue un momento de desmemoria como se dice ahora fue un momento de perdón de concordia de reencuentro ver aquella primera sesión las primeras sesiones del Congreso de los Diputados donde estaba la Pasionaria y donde estaban los exiliados que habían regresado y donde estaban los monárquicos que habían sido de Don Juan todo aquello fue excepcional y me siento muy privilegiado de haberlo vendido de haberlo vendido hace un momento nos explicabas tu retorno a las iglesias del barrio de Palma donde creciste y en un libro más o menos reciente La fe de nuestros padres ha reivindicado tu fe católica matizando sin embargo y tal vez curándote en salud que al lado de la dimensión trágica del catolicismo que exploró Pascal también son posibles el talante alegre de San Francisco o la panza llena de cerveza de Chesterton el buen comer y el tomarse un buen whisky no están reñidos con la fea no yo creo que no yo creo que no además evidentemente ayuda ayuda a llegar con el espíritu libre a las grandes verdades pero se hace difícil ahogar en voz alta ese tipo de cosas por pudor pero yo creo que es bueno que a veces contrastemos hasta donde llegamos en nuestra forma de entender los enigmas de la existencia humana y de que forma pues cosas como eso que contaba antes de ir a a la iglesia de San Miguel de pequeño pues han quedado en tu vida de una manera que a veces vinculas con liturgias y con creencias que quedan incompletas pero que son parte de tú mismo ¿no? yo no me atrevería a formular con precisión en qué creo lo que sí puedo decir es que si pienso en el evangelio o en los evangelios en el padre nuestro o en el credo sé que eso es lo que creo y con eso yo personalmente me doy me doy por satisfecho porque con eso aspirar a más no digo que me baste pero aspirar a más ya se hace difícil pero crees que aparte de este libro no me lo pongas difícil en tu narrativa este sentimiento esta espiritualidad difusas crees que se transmite yo creo que tal vez en algunos poemas sí quizás he hecho par y cuart ¿no? y me he concentrado en la forma de ver la vida de entender la vida a los personajes a vosotros en las novelas y me he reservado los poemas para cosas más privadas pues en esos poemas privados en los que no sé hablo de de una mañana en la catedral de Palma ese tipo de cosas quizás es donde me he acercado más a explicar un poco lo que siento delante ese enigma extraño que es ese va y bien constante entre la razón y la fe en el que vivimos en tu universo cultural la pintura es importante has reivindicado mucho a veces nos hemos encontrado en este campo ciertas formas de figuración contemporánea ¿te sigue apasionando la pintura? Sí, mucho pero de cada vez menos la pintura que pudiéramos fechar después de así a grosso modo después del impresionismo me gusta más la anterior anterior yendo al renacimiento digamos sí, sí la pintura histórica me gusta mucho últimamente las cosas que he visto me han gustado muchísimo y bueno el renacimiento italiano es algo infinito cualquier iglesia pequeña iglesia italiana hay un tesoro y eso lo han sabido mantener muy bien cuál es el momento plástico más intenso que has vivido en tu vida yo me acuerdo que una vez coincidimos en un viaje a Venecia para ver Andy Warhol y tú me viniste a decir que te hacía más gracia Venecia que Warhol sí, es verdad sí, sí cierto qué memoria tienes estábamos allí recuerdo sí, sí fuimos con el Vaporeto a la exposición de una exposición que hacía la fundación esa Agnelli la de Andy Warhol sí, era esa me acuerdo que me diste una pequeña lección aquella vez una de muchas incapaz de mí porque tus obras me han dado muchas pero yo te dije qué pena que solo estemos un día en Venecia porque era uno de estos viajes que organizaban y te invitaban nos invitó a casa no, no la fundación Agnelli la fundación Agnelli sí, sí y yo digo qué pena que solo estemos un día en Venecia y tú me dijiste qué suerte que vamos a estar un día en Venecia sí, es verdad y aquello me sé claro, tiene toda la razón porque soy más conservador que tú te estás quejada con ese día me estaba con ese día bueno Warhol aparte cuál ha sido tu momento de máxima convulsión estética delante de un cuadro que hayas dicho qué maravilla aquella yo creo que estuviste tú aquella exposición de Manteña en la Royal Academy en Gondres no estuve coincidí con el gran pintor Valls el padre de Manuel Valls el padre de Manuel Valls con Xavier Valls sí vinieron a Gondres cuando estaba esta exposición yo había estado con el servicio de prensa haciendo la visita previa a la inauguración y me quedé parado con aquella exposición de Manteña porque que te decía Manteña es aquella Manteña es como descubrir el sistema nervioso de la belleza es una frase muy pretenciosa pero había un sistema nervioso allí porque aquellas figuras podían llegar parecer que podían llegar a moverse y algo por el castigo estaba Valls Xavier Valls vino a Gondres a ver esa exposición y luego comentamos y le había impresionado mucho y yo creo que estarás de acuerdo en que Xavier Valls era un gran pintor sin duda sí era muy importante bien para acabar antes de pasarles la palabra porque yo creo que tendremos un turno de cuatro o cinco palabras una pregunta leyéndote a veces y bastante a menudo da la impresión de que añoras ese mundo de ayer bueno da la impresión constatas que añoras ese mundo de ayer de tu infancia palmesana sus costumbres moderadas y burguesas la familiaridad con la cultura de una clase media responsable y la revista destino encima de la mesa pero a la vez estás escribiendo para publicaciones digitales has publicado hace poco una novela distópica Barcelona 2101 ¿cómo se armoniza el añorado mundo de ayer con el acelerado e hiper informado mundo de mañana? bueno es que solo hay uno es el mismo es el mismo está todo ahí es que las cosas coinciden vamos a ver cuando decimos este tío es un fantasma pongamos por caso es que por el hecho de ser analógico será más o menos fantasma que por el hecho de ser digital quiero decir la naturaleza humana es la misma estemos en internet o es un internet internet nos reduce la capacidad de atención pongamos por caso si esas cosas son ciertas pero no dejamos de ser el mismo bípedo con conciencia humana que es capaz de ser un ángel y de ser un monstruo no creo que varíe la tecnología no nos varía lo que sí nos puede variar es empezar a a experimentar con la naturaleza humana que es lo que está haciendo este movimiento que se llama transhumanismo empezar a transtocar la naturaleza humana pero yo creo que la naturaleza humana lleva siendo así desde Adán y Eva desde el pecado original no ha variado lo que hemos inventado son leyes instituciones para controlar nuestros bajos instintos y algunas veces son instituciones que han contribuido a que tengamos peores instintos como es Hitler pero el sistema demoliberal pues el sistema demoliberal no es perfecto pero nos controla nos evita que la policía entre en casa sin una orden de arresto nos garantiza una defensa cuando estamos acusados de algo pues eso es bueno y eso corresponde es lo que la parte buena de nuestra naturaleza nos da a nosotros mismos cuando somos malos pero tú te sientes a gusto en el mundo de hoy no especialmente en este siglo no pero lo veo fascinante fascinante y terrible por eso por esas mutaciones que me inquietan inquietan cambios sociales demasiado bruscos ese intento de de clonar de de introducir elementos de rectificación de la naturaleza humana que creo que es meterse en un territorio muy peligroso y creo que hemos dejado pasar el tiempo demasiado deprisa y no lo digo con añoranza pero me gustaría que el tiempo lo supiéramos vivir con más con más paladar más detenimiento muy bien escuchar a Valentí realmente siempre es una larga lección como decía antes y tiene muchas cosas más que explicar yo creo que si si ustedes se animan a plantearle algunas preguntas tenemos un cuarto de hora para seguir hablando con él quien se anima si no seguiré yo pero a mí ya me han oído para mí no me vas a decir Gode Ortega no 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 ha sido una conversación deliciosa para mí ha sido me ha encantado voy a hacer una observación y una pregunta la observación respecto a la trascendencia hay por supuesto una trascendencia en el sentido de preguntarse por el otro mundo pero también hay una trascendencia que tiene que ver con trascenderse a sí mismo que es también lo has dicho en algún momento que es una cierta grandeza quizá Pla no aspire hay gente hay artistas que desprecian la trascendencia yo vivo al presente aquello de Feuerbach el filósofo que decía existe lo que te puedes comer si no te puedes comer no existe y esa trascendencia que te trascende de ti mismo pues no existe así por ejemplo Pla podría no ser trascendente en el sentido de más allá de la inmanencia pero Proust sí que tiene a mi juicio una trascendencia en el sentido de que expira a hacer algo que perdure que vaya más allá con independencia que crea o no crea Dios pero mi pregunta va por otro lado mi pregunta va por el tema del error el otro día estuve en una me hicieron participar en un sitio y había una persona con enorme experiencia de la vida muy conocida que contaba como en el mundo anglosajón es obligado que los candidatos pongan en el currículum errores que hayan tenido porque si no les parecen que son personas no fiables es un voluntarismo no fiable y hacía el contraste con los currículums españoles que tenían que ser todos triunfales y decía que teníamos que ser más como los anglosajones y entonces el entrevistador le preguntó dígame algún error suyo y se quedó callado como buen español que era y no se le ocurría a ninguno entonces yo le hago yo te permito hacerte esta pregunta no nacemos aprendidos solamente vivimos una vez no es fácil acertar siempre yo tenía un profesor de derecho romano joven con el que hicimos amistad y un día me dijo fue el catedrático de derecho romano más joven de España y me dijo yo en realidad tenía que haber sido notario dirías haciendo examen de conciencia que te has equivocado en algo que lo cambiarías que lo harías de otra manera o piensas que has acertado en las decisiones más importantes en términos si quieres abstractos pero no es una confesión porque lo he escrito alguna vez de forma directa o indirecta creo que me he fiado demasiado de mi orgullo pero prefiero haberme fiado de mi orgullo que haber caído en la vanidad no sé si respondo a la pregunta bueno la vanidad es exterior el orgullo es interior el orgullo es interior te exiges a ti mismo y la vanidad te muestras a ti mismo yo creo que es la diferencia y el hombre digo el hombre el macho es más vanidoso que la mujer quiero decir que no sé si os habéis fijado en los servicios de los hoteles en los baños en las salas de baños de los hoteles entrar en un baño y ver de qué forma los hombres se contemplan en el espejo es extraordinario y te hace pensar que dar cuenta que el hombre es más vano que la mujer la mujer puede ser más presumida más coqueta pero el hombre es vano casi por destino pero yo no seguramente he pecado de vanidad pero mi pecado por decirlo de alguna manera es el orgullo y a veces he tomado decisiones que no correspondían a la dimensión de mi orgullo por defecto o por exceso me ocupa muchas gracias Valentí aprovechando que estás aquí un mallorquín que vive en Cataluña que además está perfectamente ubicado a ambas culturas la cultura catalana la cultura española yo te quería preguntar cómo ves la relación esta relación siempre tan no digo tan tensa pero esta relación entre Cataluña y Baleares o Cataluña y Mallorca en este caso podemos centrarlo en Mallorca cómo la ves actualmente y cuál es el destino natural que tiene que tener esta relación tensionada esta relación no sé cómo decirlo a Cataluña quizá también Mallorca y Cataluña Mallorca y Cataluña yo digo Mallorca podemos decir Baleares me da igual lo que tú prefieras bueno yo creo que en fin hay formas de consideración muy absoluta de estas cuestiones que no han sido positivas que era por ejemplo yo recuerdo cuando el debate del estatut la idea de que la bandera de Baleares tenía que ser aguantre barrada sin el distintivo azul cuando históricamente estaba demostrado que había sido así con los reyes privativos anécdota o no anécdota pero a qué venía exigir esto seguramente tenía que ver y me estoy mirando en un berenjenal con una cierta idea de lo que se llaman países catalanes que yo creo que ha sido para la convivencia entre no la cultura mallorquina y tal y la cultura catalana sino la forma de entenderse entre mallorquines y catalanes no ha sido bueno hablar de países catalanes y esto no lo decía solamente yo lo decía Tarradellas Tarradellas se negaba a aceptar esa terminología y recuerden que Tarradellas cuando se creó el día que se inició en el Castel de Belva el proceso autonómico balear de los peguíticos que había allí de los pocos que se había cantado la bandera era Tarradellas quiero decir que sabía de qué hablaban estas cuestiones y cuando le hablaban de esas illes decía de qué illas me está hablando de la Hawái porque claro es que es un poco paternalista y hay mallorquines a los que esto no les gusta de la misma forma que hay mallorquines yo hombre que lengua escribo en el catalán balear mallorquín es catalán evidentemente pero comprendo que hay mallorquines que no les gusta que les digan que es un mallorquín aunque acepten la la terminología la la gramática de Fabra y todo lo que te quieran es catalán y eso es bueno en Valencia trabaja muchos problemas esta cuestión hubiera sido más pragmático para todos ponerle un nombre común a la lengua y evitarnos la idea esta de que parezca tal que nos dicen que somos que no somos ahora esto ya está esto es agua pasada y que por tanto hay que vivir con los errores que se han cometido creo que en fin la sociedad mallorquina es muy sensata y muy madura y muy escéptica cuando quiere y no se deja llevar por estas cosas pero recuerden que en en Valencia hubo problemas con estos problemas y hay grupos en Mallorca de un signo y de otro que están intentando radicalizar esta cuestión son anecdóticos pero son un peligro porque se pierde el sentido común con esto y Mallorca no puede perder el sentido de la moderación hombre aquí hemos tenido ¿quién nos enseñó al catalán a todos? al señor Moll el señor Moll el que leía la ronda por la radio popular el que mantuvo el que continuó el diccionario de Monsenor Cové el que aceptó la gramática y la ortografía de Fabra ¿qué más se puede pedir? yo recuerdo un día es que a veces se exagera hay gente que no le gusta la palabra peseta recuerden que quien puso inventó la peseta era Gabriano Figueroa el ministro que era durante la primera república fue no me acuerdo ahora fue y le llamó la peseta porque se inspiró en una moneda que se usaba en Cataluña que se decía era peseta una pesa patita peseta y de aquí viene peseta entonces claro si la en fin ahora es el euro el euro ha quedado pasado la peseta no pero quiero decir que a veces dejarse llevar por estos extremos un poco anecdóticos y grotescos es un peligro porque te llevan a donde no toca ¿por ahí? ya que hemos entrado en Cataluña ya tiemblo no voy a ser buena ya que hemos entrado en Cataluña pues claro no tenemos tiempo pero diagnóstico de hacia donde va el proceso por un lado es una pregunta que es demasiado larga pero tu capacidad de síntesis pues lo solventará y la otra es no sé si lo has leído el hijo del chofer de Jordi Amat sí la que te parece la visión que da de Josep Pla bueno la primera el proceso no va a ningún sitio ya está no va a ningún sitio ahora no saben qué hacer los dos partidos que me dieron más ímpetu están entre ellos a matar es una guerra encubierta y hay centenares de migues en Cataluña corrígeme Sergio si me equivoco centenares de migues de personas que no saben qué van a votar ni saben qué va a pasar ni saben qué creen ni saben qué son porque el caos ha sido tan grande que estamos así y claro esto tiene un precio siempre tiene un precio y después la cuestión económica las inversiones las empresas que se han ido sobre el libro de Jordi Amat es que el libro de Jordi Amat yo no sé si sobre Plá por tanto no me atrevo a decir nada porque somos amigos de Jordi Amat pero quiero decir que no creo que lo que piense o que se diga en ese libro sobre Plá tenga más o menos importancia sobre el camelot de Plá habla sí eso sí pero en el camelot de Plá cuidado mira me he encontrado cuando salía de San Miguel me he encontrado a un señor que era de Pagafrujell que por lo visto tiene una librería en Barcelona aquí en Palma y me he hablado de Josep Martínell Josep Martínell sabía mucho más de Plá que todo el camelot Josep Martínell era un pintor de Pagafrujell un lector extraordinario que escribía con mucha gracia que escribió varios libros sobre Plá que los profesores de universidad como es costumbre no le hacen caso porque sabe más que ellos y este fue el que le acompañó bueno es que me voy a alargar pero cuento la anécdota porque es muy graciosa cuando Plá va al programa ese famosísimo de a fondo Vergés le coge a Martínell que era un nombre que habían compartido para decirlo en fin habían compartido casas de Lenocinio de Lenocinio con bueno en fin cosas así yo lo sé no lo he escrito mientras estaba vivo porque murió y y Vergés recogió el editor le dijo Martínell que no beba que no vaya al bar de camino a televisión española y lo estuvo vigilando todo el tiempo y por eso estaba tan controlado Plá en el programa este que es bueno que el programa es colosal el gran retrato de Plá lo digo porque este señor lo que decías tú que el camelot que retrata a Mart no es completo que pongan a Martínell y luego nos volvemos a hablar volvemos a hablar yo levanto una lanza por el libro de Jordi que a mí me gustó mucho pero el tema no es Plá yo no he dicho que no que me gustara el tema es el otro día estuve en Cartagena de Indias con una serie de gente de periodistas de todo el mundo con la Fundación García Márquez y un periodista francés que conoce muy bien Cataluña Jean-François Fogel me dijo me dijo que el libro de Jordi Amat es el mejor libro sobre periodismo que ha leído en mucho tiempo o sea que el tema yo creo que no es Plá es el periodismo y es toda una época Plá tiene su punto el retrato de Quinta es lo importante que era un personaje extraordinario bueno extraordinario en el sentido negativo porque era monstruoso yo conocí poco pero era un personaje muy áspero muy áspero muy difícil bueno yo creo que el libro de Jordi y una parte de tus dietarios sobre todo el último uno que tiene en esta librería de aquí coinciden en ser retrato de una época porque tú también hablas mucho de un cierto momento del pujolismo de las derivaciones incluso gastronómicas del pujolismo de toda una época de la política y de la vida social catalana que viviste muy intensamente y dejas un retrato yo creo que va a ser un documento de época gracias a ver si se vende más el libro ahora bueno lo tienen aquí fuera lo tienen aquí fuera alguna pregunta más pues yo creo que agradeciendo la hospitalidad al museo fundación Juan Marc de Palma de Mallorca agradeciendo a Valenti Puig su tiempo y su sano discurrir su sano y siempre ilustrativo discurrir pues despedimos este encuentro en la fundación muchas gracias a todos ustedes por su resistencia aplausos 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 un saludo un saludo